Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Lo del Porque Quiero. Antes de darles con la charla de hoy, varias cosas del afiche que están viendo. Sabes que como lo doy todo es de afán, pero los parceros de Oblico se ofrecieron a hacer el afiche y este es el resultado. Y bueno, invitarlos a la charla que hay este jueves. Este jueves viene David Bermúdez, que es estudiante de Biología de Afin, y asesor científico del Zoológico Santa Fe. Y va a ser acá. El detalle también, pues acá en Victoria Regia, hay un detalle, es que las pasamos todas para la 7. Porque nos estaba pasando que a las 7 y media ya el bar empezó a cruzarse bastante, era bastante incómodo. Decidimos bajarnos media hora otra vez. Se llama Entre Cedas y Venenos. Aracnofobia, la lata, este jueves en Lo del Porque Quiero. Recordar que el aporte es voluntario, pasa el tarrito. El de las calcomanías, este año no lo tenemos todavía, no hemos podido, estábamos con el afiche. Pero ya vamos a traer las calcomanías nuevas de este año. Y bueno, sin más, tenemos causas, algunas no obvias de los problemas de calidad del aire en el Valle de Baurá, con Ángela Rendor, que es profesora de la Universidad de Anteo, que ya nos contará más. Y un aplauso para ti. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por venir a partir de, a pesar de todos los partidos eliminatorios que hay hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poquito de las causas de todos estos problemas de calidad del aire que hemos tenido en el Valle. ¿Cierto? Hemos estado, digamos, como expuestos a mucha información. Vamos a hablar un poquito de esa información, pero vamos a hablar de otras cosas de las que no nos hablan tanto. ¿Cierto? Que son causas que no son tan obvias, pues que no las cuentan tanto en los medios y que tienen mucho que ver en la calidad del aire que tenemos por estos días, por estos tiempos más bien en el Valle. Entonces vamos a empezar por aquí. Me voy a concentrar principalmente en dos ideas. ¿Cierto? La primera es porque los actuales problemas de calidad del aire en el Valle. ¿Cierto? Estos problemas que todos hemos padecido durante los últimos meses, el último par de años. ¿Y qué podemos hacer? O sea, nosotros, ¿qué se está haciendo en el Valle? Contarles un poco. Esa es una pregunta que uno como ciudadano siempre tiene. Otra vez, porque recibimos mucha información, pero no sabemos bien cómo qué medidas de corto, de largo plazo se están tomando. ¿Y qué cosas podemos hacer nosotros? Entonces, voy a hablar un poco primero de por qué los problemas. Ahí me voy a concentrar en esas causas que no son tan obvias y después al final voy a cerrar con cosas pequeñas y otras grandes que vamos a hacer, estamos haciendo y podemos hacer nosotros. Entonces, cuando hablo de la primera pregunta, aparecen como dos razones más o menos claras. Esas razones son, pues, tenemos una alta cantidad de emisión de contaminantes desde la superficie y tenemos, estas son las notanobias, de las que no hablamos tanto, unos condicionantes meteorológicos que hacen que las condiciones en el Valle sean cambiantes, que no siempre sean las mismas, pero que sí se pueden explicar de cierta manera, de manera que nos, digamos que nos ayuden a prever cosas, ¿cierto? Cuando hablamos de las emisiones, del montón de emisiones que tenemos, yo creo que todos hemos visto diapositivas como estas. Tenemos muchos carros, o sea, tenemos un parque vehicular muy grande, el parque, por ejemplo, de motos ha crecido en un 200% en los últimos tres años. Tenemos una industria, digamos, muy activa, sobre todo en ciertas zonas del Valle, pues, si piensen que todo eso está emitiendo todo el tiempo desde la superficie. Siempre, esta es una duda que quiero como aclarar de una vez, y es que siempre, digamos, ha estado la discusión de por qué le hacen más énfasis a las fuentes móviles, ¿cierto? Que los carros, que las motos, pues, incluso, 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 incluso no ven las redes que la gente dice, bueno, ¿y la industria qué? Resulta que esta es más o menos la cifra de cómo son las emisiones, ¿cierto? Resulta que las emisiones por fuentes móviles es más o menos entre el 70 y el 80%, o sea, lo que son buses, camiones, motos, nosotros emitimos mucho más que la industria. Eso por un lado. Y por otro lado, es el tipo de contaminante que emiten las fuentes móviles, sobre todo ciertas fuentes móviles. Aquí en particular, este gráfico no es igual para todos los contaminantes. Quise traer este, porque es el de PM2.5, que creo que de pronto han escuchado ese nombre por ahí. ¿Qué es PM2.5? Es un material particulado que va por la atmósfera y que tiene un tamañito que es igual o menor de 2.5 micras, ¿cierto? Es muy, muy pequeñito. ¿Por qué es tan importante y por qué es uno de los que se usa como, digamos, como medidor de la calidad del aire? Es porque es muy nocivo para la salud. Eso no se va respirando, digamos, esas pequeñas partículas se las va respirando, eso se va quedando en los pulmones en el largo plazo. Entonces, digamos, se está estudiando relación con cáncer y cosas de esas. Entonces, cuando nos hablan de que por qué las fuentes móviles más, es porque las fuentes móviles sí emitimos más, ¿cierto? Emitimos más en promedio, sobre todo, de ciertos contaminantes que son, digamos, afectan más la salud. Esta es como la historia que nos han contado siempre, ¿cierto? O sea, si ustedes ponen las noticias, si ustedes van a una conferencia del área metropolitana, a un foro, hay, digamos, hay un gran interés en entender cómo son las emisiones, y eso por supuesto es vale. Pero falta entender la otra parte de la historia. La otra parte de la historia tiene que ver con que aquí, en este valle que vivimos, no siempre la atmósfera es igual, ¿cierto? Hay un montón de condicionantes meteorológicos que hacen que los vientos arrastren más o menos los contaminantes que están saliendo de la superficie. Piensen que los contaminantes son más o menos los mismos siempre, pues eso tiene un ciclo semanal, que en el fin de semana baja un poco, tiene un ciclo diurno, ¿cierto? Que en las horas de la madrugada, pues por supuesto todos estamos en la casa, entonces baja un poco la emisión, pero digamos, hay ciertos estándares que son más o menos los mismos. Entonces, ¿qué hace? Que bajo ciertas circunstancias tengamos condiciones como esta, y bajo otras circunstancias tengamos condiciones como esta, ¿cierto? Y que eso cambie, por ejemplo, para diferentes meses del año, o sea, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que entra en juego que hace que no siempre estemos muy contaminados o que no siempre estemos muy limpios, ¿cierto? Entonces aquí es donde entran, digamos en juego unos fenómenos que tienen que ver y que ocurren en diferentes escalas y que afectan como soplan los vientos aquí en el valle. Imagínense el valle como un canal, ¿cierto? Por el que fluye un fluido que es el aire, ¿cierto? Así como fluye el agua con una corriente. Todos estos condicionantes hacen que ese flujo sea más o menos eficiente y en consecuencia entonces que arrastren más los contaminantes hacia otras regiones o que por el contrario todos esos contaminantes se nos queden aquí retenidos en la baja atmósfera, horas, incluso ya se ha alcanzado como en estas contingencias pasadas ya alcanzamos como la escala de días, ¿cierto? Contaminantes que se quedaron aquí retenidos varios días. Entonces para avanzar como en esto de los condicionantes meteorológicos quiero poner como en contexto esto. Y es donde vivimos nosotros, o sea, ¿cómo es el Valle de Aburrá? Resulta que el Valle de Aburrá es un valle muy montañoso. O sea, incluso cuando este valle lo ven o lo estudian científicos, investigadores de otros países, ellos dicen es que esto no es un valle, esto es un hueco, esto es un cañón. Porque cuando hablamos de valle en estudios, en otras partes, estamos hablando de valles mucho más amplios. El Valle de Aburrá es un valle muy estrecho y es un valle muy poblado, ¿cierto? O sea, tenemos una, digamos, una alta densidad de población en el fondo que hace que todas estas emisiones hayan crecido mucho con el tiempo. Miren por ejemplo esta imagen. O sea, esto es más o menos una evolución de cómo ha crecido el valle en no tantos años. Esto es 1928, 1945, 1981 y 2015. Incluso aquí sé que hay una imprecisión como en la cantidad de habitantes. O sea, nos hemos expandido mucho, hemos crecido mucho poblacionalmente y eso tiene un montón de implicaciones, no solamente en la superficie, que es, digamos, una visión que hemos tenido y es que alteramos la superficie. Cuando crecemos tanto poblacionalmente, nosotros no alteramos solamente la superficie, nosotros alteramos la superficie y la atmósfera que está por encima de la superficie. Entonces, pongo esto en contexto para empezar a hablar de esos condicionantes metrológicos que hacen que las condiciones en el valle cambien tanto y hagan que tengamos condiciones de calidad del aire bien diferentes. Entonces, voy a empezar por aquí. Voy a tomar un poquito de ese beso. La topografía. Piensen en que la topografía funciona como una barrera. ¿Cierto? Esta ciudad, imagínense el siguiente caso. Esta ciudad, bajo las mismas condiciones de urbanización, bajo las mismas condiciones de emisión, pues de emisión de contaminantes desde la superficie, podría tener una calidad del aire bien diferente si fuera plana. ¿Cierto? Si fuera plana, la calidad del aire quizás sería diferente. ¿Y sería diferente por qué? Porque, digamos, ese arrastre, por cuenta de los vientos, ese arrastre de toda la polución, de todo lo que emitimos desde la superficie, se facilitaría. Pero resulta que es que la topografía funciona como una barrera. Y esa barrera dificulta o limita el flujo natural del aire. ¿Cierto? O sea, el valle se vuelve literalmente como un cañón y eso limita los campos de velocidad, eso hace que el viento viaje encañonado, entonces la velocidad cambia, que el viento no sea tan eficiente, arrastrando, si se quiere, todo el mugre que está en la atmósfera del valle. Entonces, esto es lo primero. O sea, la topografía juega un papel muy importante. Es muy distinto tener un valle como este, rural, ¿cierto?, donde no hay emisiones, a tener un valle como este, donde hay una ciudad en el fondo, esa ciudad hace que la superficie esté más caliente y fuera de eso están todas las emisiones. Entonces, todo eso altera toda la atmósfera que está aquí por encima. Entonces, aquí quiero hacer otra aclaración. Y es que muchas veces nos han contado la historia hasta aquí. ¿Cierto? Nos han contado la historia de que tenemos muchas emisiones y tenemos una topografía difícil, digamos así, entonces no hay nada que hacer. ¿Cierto? Digamos que si uno llega, si uno trae la historia hasta aquí, uno diría, pues la topografía no se puede cambiar. No podemos de un momento a otro eliminar todas las emisiones, hay que trabajar en eso, pero en términos de lo meteorológico no se puede hacer nada, porque tenemos una topografía, pues la topografía no es modificada. Resulta que otra vez la historia va más allá, porque la topografía es un condicionante, pero es solamente uno de los condicionantes. Aparecen otros. Aparecen condicionantes de distintos tipos inclusivos, o sea, aparecen condicionantes meteorológicos que tienen que ver con fenómenos que ocurren en escalas diferentes, que son, digamos, pues les llamamos de gran escala, porque no son de, digamos, tamaño Valle de Aburrá, tamaño Antioquia, sino que superan incluso la escala país, alcanzan escala continente y océano, o sea, son cosas que pasan en escalas de tiempo y de espacio mucho más grandes. Voy a mencionar particularmente dos, porque tienen una influencia grande sobre lo que pasa aquí en el Valle. Está la zona de convergencia intertropical, no sé si todos alcanzan a ver, por aquí está Suramérica, esto es como la silueta de Suramérica, por aquí está Colombia. Creo que todos alcanzan a ver más o menos. La zona de convergencia intertropical es una franja de nubes, que es esta que se ve aquí, como en colorcitos más vivos, es una franja de nubes que literalmente viaja hacia arriba y hacia abajo en Colombia, o sea, se mueve en esta dirección a lo largo del año. Es como si uno tuviera una correa, lo mire a él, porque él habló de ese ejemplo en estos días, es como si uno tuviera una correa y uno se subía, un hula hula, es que se llama, y uno lo subiera y lo bajara, ¿cierto? Uno hiciera como el ejercicio de subirlo y lo bajara. ¿Dónde está la hula hula? Si hubiera un reflector, pues a mí me da sombra, ¿cierto? Básicamente eso hacen esas nubes, entre otras cosas. O sea, cuando las nubes están sobre Colombia en sombra, cuando están más al sur no en sombra, igual así es el viaje a lo largo del año. ¿El viaje de ese setacit con qué se relaciona? Con los periodos de lluvia que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, marzo, abril, mayo, nosotros tenemos esa, digamos, ese frente de nubes aquí, exactamente sobre Colombia, es decir, por aquí, junio, julio, agosto está más al norte, después septiembre, octubre, noviembre vuelve y va hacia abajo, diciembre, enero y febrero está al sur. Entonces, caigan en cuenta que justo junio, julio, agosto y diciembre, enero, febrero es donde están los dos extremos, es decir, no tenemos las nubes aquí encima. Y eso afecta cosas que pasan aquí, ¿cierto? Pues por supuesto no tenemos precipitación o sí, dependiendo de donde esté. Entonces, no solo la precipitación, sino que están bien las nubes. Las nubes limitan la cantidad de radiación que llega a la superficie, ¿cierto? La cantidad de energía solar. Y eso afecta procesos que pasan aquí en el Pache. Entonces, miren que esto, esto es un fenómeno de escala planetaria, ¿cierto? La corredita esta que les digo de nubes está alrededor de todo el planeta y afecta igualmente las zonas que están en el trópico, igual que como afecta a Colombia y, pues en este caso particular, al Pache. Este es un fenómeno de gran escala que tiene todo que ver con... Aquí voy a aprovechar para hacer un paréntesis. Con eso que ustedes han escuchado quizás en las contingencias, que dicen que las contingencias típicamente ocurren en las épocas de transición. No sé si han escuchado la palabra, que de pronto escuchando hablar a un conferencista o al director del área metropolitana, ellos dicen, típicamente pasa en las épocas de transición. ¿Qué es eso de las épocas de transición? Es cuando la cetacida está pasando, está llevando nuestra región. De una temporada de lluvias a una secoviso es, es como el paso de una temporada a otra y eso tiene que ver todo con eso, esa época de transición. Y otro fenómeno de gran escala que quiero mencionar es el niño, que todos también hemos oído hablar de él, pues el niño y la niña. Y piensen en lo siguiente, eso es un fenómeno que ocurre muy lejos, por allá en el océano Pacífico, ¿cierto? Es, digamos, unas anomalías de temperatura, unos cambios en las temperaturas promedio del océano Pacífico que afectan ciertas cosas aquí. En Colombia, pues, digamos, en nuestro interés particular en este momento en el Valle de Aburrá, ¿cierto? O sea, que el niño, nosotros sabemos que típicamente para nosotros se asocia con temporadas de sequía, ¿cierto? Y que la niña se asocia con temporadas de lluvia. ¿Cómo cambia esto por allá en el océano Pacífico? ¿Afecta entonces cuánta agua vamos a tener o no? O sea, piensen como en este efecto combinado. O sea, el niño afecta como la ZCIT viaja sobre Colombia, que tanta cantidad de agua llega y eso en consecuencia afecta cómo está la atmósfera aquí al interior del Valle. Ahorita voy como a mencionar esto otra vez para contarles algo en particular de una de las contingencias que tuvimos, ¿cierto? Además, tenemos ya cosas que pasan aquí a escala local, ¿cierto? Resulta que nosotros tenemos un ciclo diurno muy pronunciado. Cuando hablamos de ciclo diurno es que nosotros estamos acostumbrados a que el sol sale aquí más o menos seis y media, seis y cuarto de la mañana por la ladera oriental y más o menos seis y cuarto, seis de la tarde se está escondiendo por la ladera occidental. Resulta que nosotros tenemos el ciclo diurno casi que más pronunciado, pues nosotros en el trópico, los países que estamos en el trópico, más pronunciado que en otras latitudes, ¿cierto? O sea, digamos, es muy fuerte la radiación al mediodía, baja la radiación, digamos, en las horas extremas. ¿Eso qué hace? Eso hace que los vientos, o sea, los vientos en valles como ese, sigan mucho ese ciclo diurno. Es decir, ¿cómo evolucionan los vientos aquí en el valle? Tiene todo que ver con la hora que es, ¿cierto? Porque en las horas de la mañana sale el sol aquí en la ladera, por la ladera oriental, ilumina primero la ladera occidental y ustedes saben que cuando la radiación llega a la superficie, pues empieza a calentar, ¿cierto? Piensen como en una olla, ¿cierto? Como cuando uno pone una olla en el fogón y pensar en la radiación es como pensar en que uno prende el fogón, ¿cierto? Uno, digamos, después de que pase un tiempo, uno empieza a ver burbujitas en el agua y si uno deja, si uno deja el fogón prendido, que es lo que hace el sol mientras hace todo su recorrido sobre el valle, es como tener mezcla, o sea, el agua empieza a hervir, es como tener mezcla, igualito pasa con la atmósfera, ¿cierto? O sea, el sol sale en la mañana, llega primero sobre una de las laderas y está todo el día, digamos, viajando a través del valle y eso hace que la atmósfera se mezcle y eso hace que hayan ciertos patrones típicos de circulación, ¿cierto? Que en las horas de la mañana típicamente son vientos que salen por las laderas, en las horas de la tarde típicamente son vientos que descienden por las laderas y a lo largo del valle, digamos, hay unos vientos que fluyen, en este caso particular, a ciertas horas más de norte-sur y a otras horas más en sentido sur-topico. Piensen, por ejemplo, en esto, en este efecto de estos vientos de ladera, o sea, piensen en qué hacen estos vientos en la atmósfera, si estamos hablando de transporte de contaminantes y qué hacen estos, ¿cierto? O sea, los vientos ascendentes típicamente tienden a sacar los contaminantes de la atmósfera del valle, ¿cierto? Los vientos descendentes uno pensaría, bueno, tienden a acumular esos contaminantes aquí en el centro del valle, pues resulta que ellos no se van a quedar aquí acumulados indefinidamente, sino que ellos muchas veces tienden a salir por el centro, pero eso cambia toda la circulación en el valle, ¿cierto? O sea, tenemos unos a unas horas, otros a otras horas y eso hace que los contaminantes viajen en unas direcciones o otras. Y además, aparecen en baja atmósfera unos fenómenos muy propios, pues no muy propios de ciudades, pero en ciudades son más relevantes porque llevan a las siguientes situaciones. Hay dos fenómenos, el de estabilidad atmosférica o inversión térmica y el de isla de calor del que voy a hablar en la siguiente diapositiva, que tienen todo que ver con que se queden retenidos contaminantes aquí en la baja atmósfera. Cuando hablamos de inversión térmica o estabilidad atmosférica, es que típicamente la temperatura, o sea, si uno cogiera un globito, si uno pudiera colgarse en un globito y digamos que el globito lo empuje de aquí hacia arriba, uno iría sintiendo cada vez más frío y entonces la atmósfera se va enfriando. Esas son como las condiciones normales de la baja atmósfera. Pero bajo ciertas circunstancias, eso no pasa, sino que puede pasar que aparezcan capas donde la temperatura no cambie, es decir, se mantenga estable o incluso aumente con la altura. Esas capas, ¿qué ocasionan? Esto. O sea, cuando aparece una capita en la que no se cumple eso de que la temperatura va disminuyendo con la altura, entonces pasa que los contaminantes suben hasta ahí y se quedan literalmente estancados. Piensen en que es tal cual uno pusiera una tapa sobre una olla. Otra vez, retomando el ejemplo de ahorita, es como tener la olla prendida, hirviendo, pero le puse tapa. ¿Cierto? Entonces, no sale ese vapor que uno vería si se hubiera quitado la tapa, sino que si te dejo la tapa, todo ese vapor se ve restringido ahí. Eso hace este fenómeno de inversión térmica. Ocurre en el valle. Ocurre con mucha frecuencia. O sea, aquí en el valle nosotros en este momento estamos realizando un trabajo con una estudiante de maestría. y ocurre... nosotros analizamos 600 casos. Y de esos 600 casos ocurre 100 casos. Más o menos. ¿Cierto? O sea, es una cosa así. O sea, ocurre con mucha frecuencia. Entonces no es nada despreciable aquí en el valle. ¿Cierto? Y este, digamos, va muy de la mano con este que se llama Isla de Calor. Y que tiene que ver con lo siguiente. Y es que... cuando uno está en el centro de la ciudad uno siente más calor que cuando están las afueras de la ciudad. Así esté igual altura. ¿Cierto? Piensen que cuando está hablando de estabilidad moscérica, está hablando del globito. O sea, como si estuviera cambiando en la vertical. Cuando hablo de Isla de Calor es el cambio de la temperatura en la horizontal. Entonces, a veces uno va al centro o a una de las zonas muy densas de la ciudad y uno siente más calor. Que si uno se aleja, incluso a la misma altura, pero uno se aleja como de la zona más poblada. Es porque las características de la ciudad, sobre todo en las partes en las que es muy densa, es más caliente. Por el tipo de materiales, por el tipo de rugosidad, por los techos, por un montón de características muy propias de las ciudades. Entonces, esto a lo que lleva es que la ciudad, no voy a entrar como en detalles termodinámicos, pero la ciudad cuando está, digamos, la atmósfera que está más caliente puede y tiende a funcionar como un sumidero. Es como si le hiciera al aire que está un poquito más frío, más lejos, es como si le hiciera así. Entonces, es como si arrastrara contaminantes otra vez, hacia las zonas más, digamos, más construidas. ¿Y eso qué es? El fondo del valle. ¿Cierto? En nuestro caso, eso es el fondo del valle, las zonas más pobladas, o sea, todo lo que tenemos aquí en el fondo del valle de Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos combinaciones de todos estos fenómenos. ¿Cierto? Piensen que estos son fenómenos que ocurren en la baja atmósfera, no solo en la baja atmósfera, pero digamos nos interesan aquí en la baja atmósfera, no ocurren necesariamente separadamente. ¿Cierto? La atmósfera, así como ningún sistema natural funciona como un switch que se prende una cosa y se apaga otra. Sino que estas cosas pueden y en muchos casos funcionan combinadamente. Y como funcionan combinadamente, pueden llevar a episodios de contaminación muy severos. ¿Cierto? Estos son, solo por mostrarles algunos casos, Ciudad de México, Beijing, esto es una ciudad en Estados Unidos y esto es San Quiero de Chile. ¿Cierto? Estos problemas que hemos tenido aquí no suceden solo aquí. ¿Cierto? Y suceden gracias a combinaciones de esas cosas de las que acabamos de hablar. Hoy, por ejemplo, me voy a devolver un poco a este caso de la inversión térmica combinada con el patrón de circulación que les mencionaba ahorita. Piensen, por ejemplo, en esos vientos ascendentes de la adera. ¿Cierto? Que yo les decía, hay unos vientos ascendentes de la adera que tienden en ciertas horas a sacar contaminantes del vato. ¿Cierto? Pero piensen que si esos vientos de la adera se encuentran con una capa de inversión, yo les dije, la capa de inversión funciona como una tapa. ¿Cierto? Entonces, si esos vientos de la adera están arrastrando contaminantes y se encuentran con esa tapa, lo que va a pasar es que esos vientos vuelven y circulan y vuelven hacia el centro del vato. Entonces, se forman como unas celdas de circulación así. Y si son los vientos descendentes, entonces pasa algo similar. Los vientos descendentes están trayendo contaminantes, ascienden por el centro del valle, pero otra vez si se encuentran la tapa, entonces lo que hacen es que vuelven y recirculan y vuelven y traen contaminantes, digamos, hacia el fondo del valle y hacia ciertos sectores del valle. A esos, digamos, a ese fenómeno de recirculación de contaminantes, sobre todo en ciertas regiones del valle, se les ha llamado como trampas de contaminantes. ¿Cierto? Son como circulaciones que se, digamos, que se repiten, ciclos que se repiten gracias a esa combinación de estos fenómenos y que hacen que haya durante varias horas contaminantes circulando aquí en la Baja Atmosca. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos en Medellín, ¿cierto? Bajo ciertas circunstancias. Esos son días muy diferentes. Hola. ¿En las otras ciudades se presenta que la contaminación es constante en la región de la región y que la contaminación es constante en la región de la región? No, es que la contaminación... La contaminación en las ciudades tiene ciclo diurno, ciclo semanal. Lo que cambia es distinto a los ciclos de aquí, con dos ciudades diferentes. Pero piensa, por ejemplo, en las horas pico. Eso tiene que ver mucho con las horas pico de la población y de la industria. La gente se levanta y va a trabajar típicamente a ciertas horas, ¿cierto? Entonces, la gente prende los fogones en la casa, o sea, pasan un montón de cosas asociadas con el quehacer de las personas, ¿cierto? Sale en su carro, en su moto, entonces hay unas horas pico de transporte. Eso cambia en tres ciudades, ¿cierto? Entonces será distinto para Santiago de Chile que para Medellín o para cualquiera de estas otras ciudades. Pero si hay unos ciclos diurnos muy típicos de las ciudades, ¿cierto? Asociados con las actividades. Puede cambiar un poco. Los condicionantes meteorológicos son los que sí pueden cambiar un poco, ¿cierto? Por ejemplo, Chile está en otra latitud, entonces ellos se enfrentan a cosas similares, pero que evolucionan un poquito diferente. ¿Cierto? Por ejemplo, la Z-Azid para ellos no entra tanto en juego porque la Z-Azid se mueve, es en el trópico, o sea, aparecen y desaparecen ingredientes. Pero el ciclo de los contaminantes, digamos, obedecerá como mucho a las dinámicas propias de la ciudad, pero no son tan distintos. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tamaño de la población y el tamaño de la industria que haya. Pero, digamos, son más o menos típicos. Yo siempre quedaría la pregunta de esto, pero si las zonas tienen el común de la población, como las zonas, ahora tienen topografías tan diferentes, y a veces no tienen algunas baterías locales y azuradas, ¿hay otro fenómeno que sea más constante en él? O sea, una variable común en todas, que sea mayor que las otras zonas, o también variadas en las curas vigas, en las corrientes. Claro, en ninguna parte es igual, pero con respecto a esa pregunta en particular que haces, María José, ¿qué crees que es? Por ejemplo, estas ciudades tienen una topografía muy diferente, completamente diferente, pero las otras cosas están ahí en juego. Entonces, como yo les decía ahorita, son cosas que funcionan combinadamente. Entonces, por ejemplo, en ciudades como estas, como Ciudad de México, Santiago de Chile, es muy importante el efecto combinado de la isla de calor y la inversión térmica. O sea, casi que el efecto combinado de la isla de calor y la inversión térmica hace que episodios como estos puedan durar días. ¿Cómo la tapa puesta? Es, es como tener una tapa puesta. Incluso, en Bogotá, ¿cierto? Aquí, una ciudad cercana, con unas condiciones bien diferentes, hay problemas de calidad del aire muy serios. ¿Cierto? No es que haya, aquí estamos midiendo más, entonces estamos como un poquito más preocupados. Pero allá hay problemas de calidad del aire muy serios y no es una ciudad encañonada como esta. Es porque las otras cosas, esos otros fenómenos meteorológicos, siguen estando ahí. No funcionan exactamente igual, pero siguen estando ahí, ¿cierto? Y se combinan y dan lugar a estos episodios de contaminación serios. Entonces, este es el valle, digamos, bajo circunstancias muy diferentes, pues, si toman muy diferentes, como para que, digamos, para que miremos el valle desde distintos puntos. Yo no sé si ustedes han visto esta capita. Esta capita se ve mucho, y se ve mucho, por ejemplo, en las horas de la noche y en las horas de la madrugada. O sea, uno incluso no tiene uno que irse, pues, para ningún alto en el valle, sino que uno a veces está por la noche y uno empieza a ver como un hilito, como una sombrita así. Claro, eso es toda la polución remanente del día que no alcanzó a salir y por la noche desaparece la radiación, entonces la atmósfera se pone como más tranquila. Yo siempre, yo estoy en la estrella y no me voy a caer. Yo siempre estaba en la estrella y no me voy a caer. Y uno, cuando iban a la buceta, uno le iba a caer. Claro, es que eso no es... O sea, hay una percepción que se tiene que es un poquito equivocada. Y es que nosotros tenemos problemas de calidad del aire hace dos años. Y nosotros no tenemos problemas de calidad del aire hace dos años. sino que nuestra red de monitoreo ha crecido mucho y ha mejorado mucho. Entonces, ya nos damos cuenta. O sea, por supuesto, los problemas de calidad del aire, digamos, se han agravado porque, como les decía ahorita, el parque automotor ha crecido mucho, las motos han crecido mucho, nosotros hemos crecido mucho, somos muchos, ¿cierto? Entonces, todos produciendo. Claro, sí ha habido un incremento en las emisiones, pero no es que los problemas de calidad del aire hayan aparecido hace dos años. Es que ya sabemos más. O sea, es que ya entendemos más, ya medimos más, ya nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, las alertas que lanzamos, que vamos para contingencia, todo eso no es que apenas haya empezado a pasar hace dos años, sino que ya nos damos cuenta que va a pasar. Entonces, miren, como todo lo que les he contado hasta aquí, es que entran en juego un montón de cosas que no solamente son las emisiones, que son cosas que cambian a lo largo del día, que son cosas que cambian a lo largo del año, perdón, y que son cosas que entenderlas nos ayuda a entender qué pasa con las contaminantes, ¿cierto? Piensen que la única razón de los problemas de calidad del aire no son las emisiones. O sea, las emisiones, por supuesto, son muy importantes. Y toda reducción de emisiones es bienvenida. Pero si nosotros entendemos bien cómo se mueven estos fenómenos, nosotros sí podemos modular cosas. ¿A qué horas prendemos ciertas cosas? ¿A qué horas las apagamos? ¿Qué rutinas podríamos cambiar? ¿Cierto? Entonces, voy a hablar un poquito de qué podemos hacer. O sea, de aquí, teniendo como una visión un poquito más amplia, que es como el objetivo, uno de los objetivos de esta charla. ¿Qué se está haciendo? Pues como contarles un poquito qué se hace aquí en el Valle y fuera de eso, ¿qué preguntas hay como acerca de qué podemos hacer? Yo sé que uno como ciudadano, pues ustedes, uno ya se pregunta todo el tiempo de qué, entonces, ¿qué? Pues entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿O cómo aporto? O mí, yo he escuchado la frase como mí, entonces, yo ya sé que voy a respirar aire sucio, pues todo el tiempo, pues, como, ¿qué podría hacer? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Como acabo de decir, toda reducción que se haga en emisiones es bienvenida, ¿cierto? Entonces, en eso se está trabajando en muchos frenos. Se están haciendo controles vehiculares, ¿cierto? Este carrito incluso lo han linchado varias veces, pero se están haciendo controles. Entonces, a los buses, a los carros, a las porquetas, a las motos, las motos 4x4 en particular les hacen mucho énfasis porque esas se emiten mucho frenos con 5, mucho más que las otras. Entonces, les hacen mucho control a los buses, están apareciendo, digamos, tipos de vehículos, el eléctrico, el Twizy, que todos lo hemos visto por ahí, fuera de eso, EPM tiene un híbrido en pruebas, digamos, todo eso es como apuntando a reducir las emisiones desde la superficie, que es, digamos, una de las tareas, ¿cierto? Una de las tareas importantes es cómo reducimos un poquito las emisiones. Entonces, perdona, pero, entonces, yo entiendo de las emisiones inmediatas, pero ese carro, que ya dos personas emitió mucho hace rato, ¿cierto? Pensando en la misma y tal. Es que a mí esos casos a veces me han molestado, pero es que uno piensa en que no estoy tirando nada por el ex socio, pero para construir esa miniatura, ya no tan. Entonces, ¿no entiendes? Ya hace rato que emití otro montón. ¿Cómo es esa relación ahí, cómo la manía hubo? Porque, sí o qué, sí, no, por eso es que no estoy votando, pero, por otro lado, estoy votando, ya, pues, yo, pues, ¿no es el duro? No, incluso ahí aparece otro tema que es muy delicado, y es el de las baterías. O sea, todos sabemos lo delicado que es votar una pila. Pues, una pila pequeña, y esto es una pila, una pila más grande. Entonces, ¿cómo va a ser, pues, cómo va a ser el manejo de esas baterías para que las baterías no terminen haciendo más daño? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ir explorando como caminos y yo no soy experta en ese tema y en lo que se hace aquí en el valle, pero por lo que he escuchado en reuniones y en conversaciones, en realidad se están haciendo esfuerzos por hacerlo bien, pensando en lo de las baterías, pensando en qué carro se hace, cómo se hace, digamos que esa es como parte de la tarea, como encontrar bien cuál es la opción. Se está haciendo control en la industria, porque igual así no sean los que más emiten, otra vez, sobre todo de cierto tipo de contaminantes, pues igual contaminan un montón, ¿cierto? Esto es una, esta foto salió en 80 partes, no sé si la vienen por los días de la contingencia, porque la gente dice, entonces, ¿cómo que pico y placa si está pasando esto? Entonces a la industria también se le están haciendo sus controles, eso tiene siempre todas las complicaciones del mundo, pero digamos que se está haciendo. A nivel, desde el ministerio y desde Ecopetrol se está trabajando en mejores combustibles, ¿cierto? Que piensen que nosotros de todas maneras tenemos que emigrar hacia otro tipo de vehículos, ¿cierto? O sea, hacia vehículos que usen otro tipo de combustibles, pues porque este tipo de vehículos a los que nosotros estamos acostumbrados sí contaminan mucho. Pero entonces, digamos que todo lo que se está haciendo y todo lo que se haga en términos de reducir emisiones, pues es bienvenido, ¿cierto? Piensen en que no es el único, digamos no es el único factor del problema, pero es un factor muy importante, ¿cierto? Si tuviéramos un valle sin emisiones, pues digamos, no estaríamos, digamos, con esta temática tan vigente. Esta es como una, esta es una caricatura muy típica, cuando hablamos de reducir emisiones, todo el mundo siente que el que tiene que reducir las emisiones es el otro. Entonces, es que yo no contamino tanto porque el que contamina es el otro. Entonces, uno incluso lo escucha. Hace no mucho estuve en un conversatorio en un foro que se hizo en El Colombiano y estaba el sector industria y había un sector muy grande de la población, digamos, una muestra de diferentes agentes importantes en el valle y más o menos esta era la situación que se vive. Pues como no, es que nosotros no contaminamos los que más contaminan son aquellos, no, nosotros no contaminamos, digamos que todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Todos nosotros contaminamos mucho, ¿cierto? Digamos que uno lo que tiene que hacer la tarea es desde su posición como tratar de disminuir sus emisiones de contaminantes. Esta es una parte importante y es que nosotros como ciudadanos es muy importante que entendamos que hay medidas de corto y hay medidas de largo plazo. Nosotros desafortunadamente a veces somos muy cortoplacistas, entonces uno espera que tomen una medida y que esa medida funcione mismo porque si se diseña como una medida que es en el tiempo largo, la gente cree que eso no va a salir y que no se va a salir, ¿cierto? Porque pues a veces pasa, es una realidad. Entonces aparecen medidas de corto plazo que son por ejemplo el pico y placa, ¿cierto? Que puede que sea muy incómodo para muchos, ¿cierto? Pero el pico y placa es una medida, por ejemplo, en las contingencias, ¿qué buscan esos pico y placa? Que esta es otra frase también a la que uno se encuentra, ¿qué ganan con hacer pico y placa dos días? Lo único que se gana con ese pico y placa de dos días es que nosotros no nos respiremos ese aire tan contaminado, ¿cierto? No es una medida en el largo plazo. Así como se dijo en esos días, es una contingencia. O sea, porque si la atmósfera, por esa combinación de factores que les dije ahorita, si la atmósfera está quieta y nosotros emitimos mucho, pues eso es lo que nos estamos respirando. Si la atmósfera igual está quieta, pero nosotros bajamos un poquito las emisiones durante dos, tres días, entonces nos estamos respirando un aire un poquito menos sucio. Entonces esto es pico y placa, de las contingencias, lo que buscan no es mejorar la calidad del aire en el largo plazo, lo que buscan es que en esos días nosotros no nos respiremos ese aire, eso es como cuando uno va a andar médico, no estoy enfermo, voy a andar médico para que el médico me aline. La pregunta es más como cuando la vida, pero el pico y placa no fue para controlar el tráfico y no para controlar el tráfico. Ah, no, yo estoy hablando del pico y placa de las contingencias. ¿Pero las contingencias para que la atmósfera se hizo? El pico y placa, no, la imagen es general. El pico y placa, Esteban, esa ha sido una discusión abierta. No, no, yo nada más pregunto desde el mundo desacomórico, o sea, el pico y placa salió y se implementó en Bogotá porque había problemas de circulación. De movilidad. Eso, eso. La recarga de circulación es de décadas, pues, y, pero, listo, pues, llegamos a la pregunta. ¿Hay estudios que muestran que durante las pruebas del pico y placa rebaja la calidad de circulación? Claro. Pero, no, a ver, aquí para aclarar, el pico, de lo que acabo de hablar es del pico y placa en las contingencias, ¿cierto? Del pico y placa este que mantenemos la medida ya más en el mediano plazo que salió ya hace varios años, es una medida de movilidad, simplemente de movilidad, ¿cierto? Porque en este valle no cabemos, o sea, la cantidad de carros que hay en este valle, no caben. Entonces, tratando de mejorar la movilidad, se diseñó, pues, si adoptó más bien una medida ya implementada en Bogotá y en otras partes, que es lo del pico y placa. Solo que el pico y placa, si tú sacas carros de circulación, también estás sacando emisiones de circulación, ¿cierto? Entonces, también contribuye a lo ambiental. Créanme que hay toda una discusión abierta con eso del pico y placa, que si sí, que si no, que si eso sirve, que si sí sirve en términos de movilidad, porque mucha gente lo que ha hecho es comprarse el segundo carro. Es, porque el parque automotor, o sea, parece que el pico y placa incentivó, incentivó el crecimiento del parque automotor, porque mucha gente lo que dice es comprarse el segundo carro y hasta el tercero. Entonces, el pico y placa, toda la economía impulsa la compra de cargos, entonces, el pico y placa, o sea, toda la economía es, funciona con la compra de cargos, entonces, el pico y placa, el pico y placa, o sea, que si tuviera, cualquier un poco seguiría que sea, porque es una medida política de la inversión y de la empresa. Es como el tipo de sociedad en el que vive. Sí, eso sí, sí. Entonces, tú ibas a decir algo, yo te voy levantando la mano. Ya. Pero también es importante entender que hay medidas en el largo plazo, ¿cierto? Esas que no son tan tangibles que no vemos tanto, por ejemplo, este dibujito que traigo aquí, pues este esquemita, son las tales autopistas de la montaña, yo no voy a hablar ni a favor ni en contra del proyecto, pero por ejemplo ese proyecto considera que hay mucho tráfico pesado, que no va a tener que atravesar el valle, o sea que hay un montón de tráfico que entra por el norte o por el sur del valle, atraviesa todo el valle, camiones, volquetas, mulas, atraviesa todo el valle y sale al otro lado del valle, nada tiene que entrar a hacer al valle, o sea no es que tengan que entrar aquí a cargar, a descargar, sino que tienen que pasar por el valle y eso contamina unas cantidades muy, muy grandes, cierto, o sea entonces este proyecto, una de las cosas que considera es sacar ese montón de carros de aquí, cuándo va a pasar, por eso es en el largo plazo, pues no sabemos bien, digamos que eso está en el proyecto vial de autopistas de la montaña, o está la medida de renovación del parque automotor, de las volquetas por ejemplo, entonces eso, digamos eso ya empezó, pero eso es demorado, porque claro un señor, pues aquí empieza uno como a encontrarse, siempre que yo siempre digo una frase, es que siempre que uno empieza hablando de lo ambiental, termina hablando de lo social, cierto, porque son cosas que tienen relación, porque si yo le digo a un señor que tiene que chatarrizar su volqueta y el señor con esa volqueta es que alimenta a sus cuatro hijos, al señor no le importa el acto, pues al señor no le importa que su volqueta está contaminando mucho, entonces eso trae un montón de asuntos sociales que por supuesto van de la mano, pues que no pueden ignorarse, cierto, o el señor del bus, pues se le dice que ese bus se está contaminando mucho, entonces que él tiene que cambiar a un bus de X modelo hacia adelante, piensen en las implicaciones sociales que se supone que eso tiene. Tengo una pregunta sobre eso, porque no soy de aquí, no van a votar por mi centro, y me pregunto si hay medidas para precisamente para responder a esa gente que dice, ah pues pero yo tengo que pasar en mi familia, o en mi negocio, o que sea, o sea porque es evidente que lo tanto que depende de su, del objeto que genera las misiones, que no va a necesitar hasta que haya una solución, una alternativa, y la alternativa no se va a importar, que no es ingeniero, puede ser lo que sea, o si la plata de, puede que sea ingeniero, pero que no tenga la plata de ser ya, o ya, o entonces mi pregunta es si hay medidas por parte, pues del sector público, para incentivar también a que la gente, eh, haga la renovación, por ejemplo. No, pues en ese caso sí, pero pues muchas cosas, que la gente del, del pueblo pues, no tenga ese freno, eso no está como siempre, con la plata, o sea, de un poco yo, ya no, 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 eh, ese no es como mi campo, yo te voy a contar, no, yo te voy a contar como lo poquito que se, desde lo que escuché del alcalde en un par de eventos, y es que hay unos planes de apoyo, pues voy a usar la palabra subsidio porque esa fue la que usaron los primeros eventos, digamos para, digamos para que estas personas por mayores dificultades para renovar su carro, pues o su volqueta o su bus, eh, digamos tengan apoyos para que lo, tengan incentivos, hay como unos apoyos y unos incentivos, que también esté funcionando, que también esté, pues que también esté implementado, no sé, pues yo sé que ese es como uno de los planes, desde aquí locales, desde la alcaldía, de incentivar, porque claro, la idea no es quitarle al señor la volqueta y chatarrizársela y decirle como ya, pues, sino como, eh, digamos entrar como en un proceso en el que también las personas que tienen dificultades puedan como hacer la renovación vehicular. Eso de todas maneras es muy complejo aquí en, en un valle como este, que se mueven cosas políticas y eso, pero digamos que esa es una como de las estrategias que se tienen planteadas. Eh, pero esto es importante, pues retomando como esta idea, y es que hay unas medidas que son en el corto plazo, que son de contingencia, que son, eh, digamos que son más de actuemos ya porque viene un episodio de contaminación, porque viene, digamos, se viene una temporada en la que, digamos, ya se sabe que va a haber muchos contaminantes en el valle, entonces hagamos, eso es como prender y apagar ciertos switches, otra vez como ir donde el médico y decirle, doctor, me está doliendo aquí, el médico le echa uno una pomada, pero no es que esa visita donde el médico, esa pomada le va a quitar pues los males que aquí hacia adelante, ¿cierto? Hay unas medidas que se tienen que implementar que son como más de largo aliento. ¿No consideras que, yo creo que las preguntas son de la situación a largo plazo? ¿Personal? Sí, claro. Pues mejor dicho, yo creo. Yo creo en las bicicletas, ¿cierto? Yo creo que en una ciudad como esta es muy, digamos, es un ejercicio muy valioso, un gran ejercicio pensar en mejorar toda la línea para las bicicletas, ¿cierto? Ese es otro plan de la alcaldía, solo que es un plan que parece que no se ha ejecutado como se prometió, ¿cierto? Que la ciclorruta iba a crecer en, no recuerdo el número, pero digamos que una de las cosas que se tiene pensadas es que las ciclorrutas van a crecer en no sé cuántos kilómetros, 80 kilómetros eso, así lo recordaba bien y no me atrevo. Y como que no se ha cumplido tan bien. Yo creo que es un ejercicio, pues sería un ejercicio muy valioso pensar en mejoras para el transporte en bicicleta, por ejemplo, es un gran desafío montar en bicicleta en un valle como este. Entonces la gente monta en bicicleta, pues digamos de cierta cota hacia abajo, pues pero para mucha gente es muy difícil pensar en ciertas cotas hacia arriba, pero podrían diseñarse mil cosas, ¿cierto? Pues las parrillas que están poniendo en los buses, estrategias diferentes. Yo creo mucho en esas cosas y creo que a esas cosas hay que apuntarlas. Otra vez, esa es mi opinión personal, pero creo que sí. Yo no te diría que una de las, las matemáticas de Cintas para uno, no sé lo que es que sería la fotografía de ellos, que son tantas locas en acá, pero me parece yo que para ir al trabajo es todo plano, solo la línea a tu lado, porque además no es una, no me quiero caminar. El peligro. Es que no, ni siquiera el peligro. Yo me trajo todo el mundo del bus. Todo. El mundo del bus, me trajo. Yo estoy detrás y no me ha permitido, bueno, también hay incudencia, pero no hay como una pedatería, pero yo me trajo todo el mundo. Y que así esté el mismo al mundo para la contaminada, digo, por la cara caminando, o sea, tal, llego a la cocina, llegó a la cocina, me limpio y tenía la cara negra, o sea, es importante. No, pero no te respiras lo mismo, María José, no te respiras lo mismo, o sea, porque cuando uno ve en bicicleta, de eso hay estudios, ya aquí localesito, cuando uno ve en bicicleta o en moto, pues, digamos, a esa altura, aquí uno queda perfecto para que la chimenea del bus, o sea, uno no se respira el mismo al mundo, es peor, claro, o sea, es casi que directo, o sea, eso es como tú decir que te estás, que hay alguien aquí fumando y tú te respiras lo mismo, que si estuvieras aquí sentado al lado de la persona, no es exactamente lo mismo. Es un asunto de exilidad. Eso, es un asunto de concentración. No, es que aparecen un montón de cosas, o sea, parece que si creciera la ruta, pues, entonces tú irías por una ruta aparte, ¿cierto? Entonces no estarías, no te estarías, digamos, absorbiendo todos esos contaminantes y fuera de eso no estarías pues con el señor del bus encima, que todos sabemos, pues, que no hay como una cultura de respetar al ciclista y al motociclista, o sea, digamos, pasarían cosas buenas y yo creo, como dije ahorita, que vale la pena, valdría la pena hacer el ejercicio de pensar cómo implementar un buen sistema para que la gente se pueda montar en bicicleta. Yo sería una, yo lo digo mucho, a mí me encantaría moverme en bicicleta, pues, me encantaría ir a trabajar en bicicleta, o sea, pero la ruta de mi casa a mi lugar de trabajo es una locura, pues, me toca meterme a la autopista, que antes a mí me asuste. Yo digo, si yo tuviera como una red vial que me llevara, yo viajaría en bicicleta. Esa es a mediano plazo. Esa es a mediano plazo. Sí, porque hubo que, eso, pero hubo que darles unos años para que, pues, porque tú no le puedes decir a una, a una buseta en un mes, no, ya no puede salir, para que, pues, no. Esa es a mediano plazo y la idea es que el mofle ya no salga a la altura que sale, sino que salga hasta la altura del pecho del bus, porque eso al menos, en términos de altura humana, pues, los contaminantes viajan hacia arriba. Entonces, si uno está por debajo del al pecho del bus, pues al menos, digamos, está sometido a una concentración un poquito más baja. Pero yo recuerdo a un ex director del agrón, otro de los amigos, otro de los carteles que están, conocidos, yo creo, de todo. De la casa. eso está como en la norma o por todo esto hace mucho, me acuerdo es como una frustración alguna vez una conversación medio informal diciendo, pero lograr eso o sea, lograr que los productores, por ejemplo, de los puntos inviertan lo que cuesta poner el tubo desde abajo hasta arriba, que cuesta como un millón y medio una cosa así no es una gran cifra es todo de cambio hay mucha resistencia o hay que que realmente no puede pero otra vez pasa lo que dice terminar eso es un problema pues ya subir la circunstancia si eso está hace tiempo, pero con todo esto de las contingencias el tema cobró vida otra vez y la idea es que en este momento es un plan a mediano plazo y ya se empezó a seguir hay que, pues la idea es que sí pues que las chimeneas de los buses ya salgan por la parte de encima entonces que al menos a uno no le llegue digamos como toda esa contaminación de manera tan directa pero eso es para la materia o sea, yo no he hablado de ese tema y no te lo dejo, pero pero yo creo que si uno hace igual y hace otro otro y con la charla pues es como de pensar en esos asuntos que no se ven tanto pero que están ahí por ejemplo eso que si uno subsidia en los bucaturritos y lo enfrenta con el precio salud ¿también sabe más barato el bucaturrito y subsidiarlo? ¿sí o qué? ¿sí o qué? o sea si uno cuando uno piensa el asunto global es como los choques lo mismo o sea, el gasto que un choque genera con el taco que genera es más barato para dar el bucaturrito a choque entonces la que se financie a través de los cabos en esto yo creo que obviamente la ciudad requete su pelo y después de eso como se sigue en la yo le financio que usted ponga este tubo y por el otro lado voy a recibir dividendos en no gastos de salud y no gastos de un montón de cosas podría ser y ligando con ese asunto de ver las formas así yo a mí te le decía a Pablo porque casualmente he tenido conversaciones es como si yo soy muy positivo a corto plazo pero muy negativo a corto plazo ¿sí o qué? es muy natural es súper bien si todos somos así porque creo que estas soluciones a corto plazo estas carreteras de la tarquilla es una corto plazo a largo plazo si uno piensa en lo que está pasando con el petróleo o sea hay que salirse de la economía del petróleo y todo esto es seguir tratando de estar en la economía del petróleo como ignorando lo que ya vemos todos o sea tirarse lo cogieron porque el petróleo y viene más ¿sí o qué? porque ya se sabe desde los 70's ya estaban cantando la vuelta el tipo de petróleo y todos los estamos viendo con toda la cena de los precios que está pasando de los paraíbes de las tierras que se están dando todas las personas han movido esto a mí yo pues en mi vida personal eso es corto plazo o mediano pero eso no sirve para nada porque al mediano es darle es más no vamos a alcanzar a tener eso también es decirlo como que la velocidad a la que estamos haciendo las cosas es que no va a pasar y con los políticos que tenemos en medio el acito colímpico es un acito cicloruto de 80 kilómetros o sea una carretera que va de por fuera de la ciudad que pasa que han robado cinco carreteras en los años anteriores o sea eso no va a pasar entonces como que también es como la reflexión cuando uno del problema de verdad a escala de lo que es yo creo que uno de los políticos uno tiene que pensar ese examen de la economía del petróleo y empezar a pensar en otras cosas así como mostrabas como el planeta tierra ahora con lo de las nubes con lo de yo creo que es lo mismo acá no claro a eso invita por ejemplo lo de las bicicletas a eso invita lo de otro tipo de transporte pues todo esto que está saliendo que otra vez aparecen otros problemas pues mejor dicho nosotros esto pues ya esto pero esto ya es otro tema pues esta frase que voy a decir es que es que tan sostenibles somos realmente en la tierra nosotros pues porque es que empieza la pregunta porque nosotros digamos nos nos negamos nos negamos a seguir usando combustibles fósiles ¿cierto? entonces dejamos de usar gasolina entonces dejamos de usar los carros que tenemos y entonces migramos hacia qué migramos cómo ¿cierto? entonces digamos que lo que aparecen son nuevas alternativas con sus pros y sus contras porque sostenibles pues digamos impacto cero no hay manera no hay manera que pecamos ¿cierto? por eso le digo es una vez que estaba de casa nadie se quedaba pues es de culo ahora no pero es que ese tema ya es que ¿quién quiere algo? un otro pero es que habría que cambiar la forma en la que vivimos en la que vemos la vida aunque la vida no es estar en un trabajo en otro tiempo y salir de vacaciones y poner un avión es que si uno tuviera una visión de la vida diferente es que todo sería totalmente diferente y el impacto sería mucho mejor para la tierra entonces efectivamente ya no es ese tema que es si, esto ya es un tema más filosófico más filosofía de la vida que creo que a todos los que estamos aquí nos inquietan y por eso estamos aquí pues que tienen ese mismo nivel de el mismo pero pero hacen unas cuentas muy bacanas que dan Esperanza una de las cuentas que hacen es que casi todos nuestros problemas de este estilo tienen que ver con el número de personas que somos somos 100 mil millones de personas en el planeta y eso es prácticamente insostenible pero tenemos una grandísima ventaja y ellos no son nada pues no están hablando de eliminar personas ellos hacen simplemente ¿pero saben que va a pasar? simplemente hacen la cuenta de que vivimos muy comunes yo dije o sea prácticamente todas las personas que estamos en este momento unidos de la tierra vamos a estar muertos en 100 años tal vez en un caso de la pero en 100 años 100 años es muy poquito donde la monstrua ahorita es una monstrua en el año 28 han pasado casi 100 años desde ese marco 100 años claro es una vida para un ser humano pero es muy poquito para la tierra pero es lo que dicen la solución a todos estos problemas que no en este mundo comenzaría porque si de aquí a 100 años nos hemos muerto todos casi que la decisión de cuántos todavía depende de qué tanto nos reproduzcamos los que estamos ahora si lo reproducimos menos que porque que lo que se reproducían nuestros abuelos entonces ya muchos problemas de largo plazo se van a empezar a resolver como va a eso no pero eso cambia hay una tendencia global otra vez volviendo a más hay una tendencia global a disminuir el número de hijos pero va a estar ¿no te ves? no ¿no te ves? no te ves porque cuando nuestro amigo Oscar y el hijo es uno que cree que eso eso depende mucho y es que es un tema súper esminoso en el que no te ves que te va a usar lo que vale es así como de que tanto se avance en respetar los derechos reproductivos de la mujer y ese es un tema complicado pero ¿cómo va eso? voy por hoy yo no lo sé voy por hoy ¿cómo va la curva de crecimiento por la ciudad? no, estamos creciendo pero no van a andar la tasa de esas y si no van a andar y si hacen las cosas por regiones incluso hay más cambios hay países donde la población está disminuyendo países enteros donde la población está disminuyendo y ya hay estudios están en Noruega hasta ahora también ya hay mi familia también hay 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 también hay países donde la cosa han sido bajados y se han entrado porque ahora la población es más vieja y ahora hay una población joven que les va a ver que les va a respaldar ese crecimiento y lo que hacen es incentivar a que tengan más hijos porque si no van a ser aguantado contra la vuelta en cuando no, no, pero lo de nosotros también es que teniendo en cuenta que si tú tienes 100 años también las reservas con las cuales te estás quejando contra reservas de petróleo también tienen un tiempo que no es a muy lejano plazo donde ya se van a entrar y eso va a obligar a esa mutación necesariamente claro estamos hablando lo que estamos hablando es que esto va a pasar desde los cuantos años es que usted está hablando de que la razón van a acabar pero los humanos no vamos a acabar no, no, no prende despedida pero creo que no vamos a vivir unos por ahora vamos a vivir unos pocos no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no van a vivir unos pocos obvio van a vivir pero estamos hablando pero está hablando del corto plazo entonces yo soy un especialista largo plazo pero yo lo que pedí era que solo contravien la humanidad la humanidad piensa al revés la humanidad siempre es especialista al corto plazo y es optimista a largo plazo porque normalmente normalmente dices que no vamos a hablar de los problemas de aquel agro entrante pero eso es huevo el año entrante va a estar más cagado y entre 100 años ah no va a haber un montón de tecnología que nos va a ayudar y va a estar mejor la cosa pero entonces vos lo estás poniendo pesimista a largo plazo y a corto también no huevo es cuando es lo pesimista es para la vida que tenemos hoy por hoy obvio el polio se va a acabar el costo va a acabar pero estamos viendo una charla donde se dice que van a haber unas carreteras por allá pues si me entiendes como que en ese largo plazo positivista es que existe huevo obvio pero es que eso son como escalas de tiempo diferentes son escalas de tiempo diferentes cuando yo hablo de pesimismo a largo plazo por eso decía esto a mediano plazo pero cuando hay largo plazo es otro y a largo plazo esas carreteras más y a mediano plazo esas carreteras no se van a hacer no se van a hacer es que no hay con qué como si no ve la economía hoy por hoy es una cosa que hace la escala no hay con qué hacer una cicloruta en México pues así es el sitio de la POMI no hay con qué hacer 80 kilómetros de ciclorutas que están prometiendo no esta alcaldía sino la anterior y la anterior huevo pero yo no sé eso iba a decir yo no sé si me preocupa más que no haya el dinero que sea una cosa de política política o de corrupción creo que es eso va muy ligadito no, no, no pero por qué no decir o sea ¿cuál es la raíz? no, 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 eso pero me refiero con político ese es que no lo hay pero yo te digo que el despliegue que están haciendo para la venida del Papa está pagado con plata que podría dar la plata si está pero obviamente es una cosa que es más política de cómo se la van a gastar pero entonces yo ahí quiero hacer una pregunta que la que de pronto ustedes que están más conectados con la parte de la alcaldía y manejos de ese tipo de cosas es ¿por qué no han endurecido los castigos tan respeto? ya que voy con esto yo creo que lo voy a decir que es una idea novedosa existen aparaticos para medirle inmediatamente al carro su contaminación y uno puede ver la foto que mostraste del circulazo que es típica porque es que no es una cosa nueva porque no hay un policía de tránsito que va y le mide y hace algo ahí sí que voy a poner pesimista Andrés no, si me la trajo aquí en esta ciudad es muy complicado o sea, mejor dicho las estrategias están diseñadas y se han puesto en marcha varias veces otra vez esa no es mi área de experticia pero yo alcanzo a estar enterada de cosas aquí hay muchas mafias entonces lo que pasa con eso de los vehículos sobre todo del transporte público y eso es que eso aquí funciona como las mafias gigantes entonces por ejemplo hace poquito salió una norma que yo yo me alegré mucho cuando la vi ¿cierto? me alegré cuando la vi y dije esto no tiene como por qué traer problemas pues yo no creo que se vaya a enredar la pinta y es la norma que los buses solo puedan parar en ciertos puntos pues como es en tantas ciudades del mundo que uno dice que uno sepa dónde para el bus y uno muy juicioso camina hasta el paradero entonces los buses no están haciendo este taco por todas partes porque uno de los grandes focos de contaminación en términos de movilidad es que los carros tengan que parar y volver a arrancar y volver a arrancar eso contamina mucho es muy distinto si un carro va a una velocidad promedio entonces se diseñó eso eso era para que arrancara hace como dos meses o sea los puntos donde los buses fijos pues donde los buses paran fijos todas las rutas ha sido absolutamente imposible y yo les juro que yo alcanzo a decir yo no entiendo cuál es el lío si se quiere así en términos francos para unas mafias cuál es el lío en que el bus para en una parte específica no, no se ha podido no les interesa entonces eso hay dineros de por medio amenazas después no no sé no, no yo no he ido a hablar con el señor que dice que no le interesa no hay un bus que diga que es por eso o sea si es de que una persona que se monta el bus le da a pelo caminar una cuadra o sea mejor dicho si tú me lo preguntas así Esteban el chacho dueño de los 80 buses de origen dudoso ¿por qué no le interesa que el bus pare? yo te digo no tengo ni idea pero pasa y no se ha podido implementar la norma y yo pensé esa norma si se va a poder esa que es de las fases esa si se va a poder y eso ayuda a disminuir contaminación mejora movilidad o sea mejora un montón de no, no se ha podido pero de pronto vamos a hacer que la gente vaya a hacer un contacto porque si yo le pongo la mano aquí en la mitad de la calle yo me voy a parar y estoy en la playa si eso es lo otro quedó muy más pero eso parece que la vía sobre el bus de pronto ayuda a que no se pueda esa es otra que también lo ha traído más propuesta yo no sé si es muy romántico pero yo creo mucho que también como es tan influyente también a problemas sociales también es importante en el chip mental de la situación porque yo siento que si que habrá el error de la comunicación yo siento que el tema de la contaminación mitad ya es un ruido mediático que capta la atención de la gente antes no antes decía comunidad antes no me contaba ahora con la globalización de redes sociales de whatsapp por lo menos capta la atención si me llega una cadena doble o algo así entonces si hay tantos condicionantes que somos el humano o por lo menos el slant de la que yo puedo controlar porque yo no puedo controlar este así y no puedo controlar el dinero ni ni puedo controlar esto yo desde mis propias conexiones viajes yo no los puedo controlar porque no se ha hecho una campaña pedagógica porque a lo que se le han hecho más bien esas cosas de la ca y los alas de la y los alas porque no se han hecho campañas pedagógicas que les la comuniquen los factores no controlables por los otros entonces si yo si a la humanidad o por lo menos pues a muchas personas dicen cómo no controlas el Z así sin controlar no sé qué ni la topología ni los topográficos de medellín pero controlas lo de aprender o no pagar yo así un poquito punto yo digo sí no puedo controlar los clientes no puedo controlar los clientes si lo no puedo la mental o sea van a ser unos poquitos los que se 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 puede crecer con la pasión va a ser en la atmósfera a desde normal eso es lo que hay un labor también en la comunicación en la divulgación de los verdaderos problemas las emisiones son un verdadero problema pero es algo que no es algo que no es más controlar por sus intereses los intereses que no saben los intereses impiden más intereses personales y no colectivos no yo soy igual de romántica igual de romántica y también crees mejor dicho creo que tienes toda la razón yo creo que por eso estos ejercicios son tan valiosos o sea mejor dicho yo me pongo a hacer el ejercicio de escuchar lo que nos llega por los medios y eso y digamos que la razón de todo estos problemas de contaminación es que hay muchos carros pues y ya y no le dicen no más no le explican yo creo que una cosa yo soy más optimista también soy romántica y soy más optimista porque yo creo en la capacidad de aprendizar ¿cierto? y en la capacidad de entender cosas o sea yo creo que si a la gente se le explica se le enseña entonces uno dice bueno hay cosas aquí que no puedo controlar nosotros con lo que hacemos en superficie si podemos cambiar cosas ¿cierto? eso es lo primero entender eso o sea que uno en la ciudad puede cambiar cómo evolucionan todas estas cosas dependiendo cómo cambie la ciudad y lo segundo es que si yo entiendo que por ejemplo hay horas más sensibles ¿cierto? que porque esta capa de estabilidad atmosférica funciona más a unas horas si la isla de calor funciona más a otras y eso cómo se combina yo sí puedo hacer cositas chiquitas que digan no es que de pronto contamino un poquito menos yo por ejemplo les digo mucho a mis estudiantes en clase cuando hablábamos de cosas de estas pues y de temas similares pues la peor hora para trotar es 6 de la mañana y la gente sabe eso o sea uno a las 6 de la mañana sale a trotar muy juicioso se levanta bien temprano a trotar pues condiciones promedios ¿cierto? hay días esto no es exacto todos los días porque esto pasa pero en promedio la atmósfera vaya a las 6 de la mañana está muy contaminada ¿cierto? y la gente sale muy juiciosa a trotar a las 6 de la mañana entonces quizás si uno le enseña no, no trote a esa hora trote un poquito más tarde trote en las horas de la tarde antes de que caiga la noche porque a las 6 de la mañana está la atmósfera quieta y todos estos fenómenos tienen un ciclo diurno entonces a esa hora se mezclan y pasan ciertas cosas pues uno dice pues yo me hago el favor de no trotar a esa hora ¿cierto? cosas de esas yo creo mucho yo creo mucho en hablarle a la gente y estoy completamente de acuerdo en que eso en que eso ha faltado pues y yo creo mucho como en estos espacios y en eso irle cada que tenemos oportunidad nos va contándole a la gente en las conversaciones en la calle yo por ejemplo creo con lo que decía ahorita de que lo social lo ambiental llega a lo social yo creo que lo social lo ambiental se cambia desde lo social ¿cierto? porque lo social es la respuesta de lo que tenemos como cultura ¿cierto? entonces nosotros aquí estamos acostumbrados a un montón de patrones culturales digamos no muy fundamentados en la educación ¿cierto? entonces claro todo eso contribuye a que estos problemas sean más graves y generan más ruedos temas ruedos políticos generan bien ¿cómo señalar al político de turno? pero siento tan bien que no pues hay cosas que son de largo plazo en esta escala en la que estamos hablando que tienen que ver con que todas estas preguntas están abiertas y de verdad están abiertas o sea si ustedes en este momento van donde alguien y les dice que ya está la respuesta para eso no le creen porque no es cierto ¿cierto? porque en eso se está trabajando no solamente aquí digamos todas estas preguntas son preguntas abiertas en problemas de ciudad en el mundo ¿cierto? entonces ¿qué hacemos? ¿cómo debe crecer la ciudad? entonces uno dice bueno en el largo plazo pues esta ciudad pareciera que no tiene para donde crecer pero si bien creciente ¿cierto? entonces está la idea que voy en este momento a tomar esto también es hay una idea de trasladar toda la industria hacia oriente esa idea funcionaría no funcionaría funciona para oriente funciona para nosotros digamos si esa dice la industria el sector industrial dice eso es muy costoso pero entonces empiezan los incentivos o sea el ministerio supuestamente ha pensado en los incentivos para esa industria para que se vayan y se instalen en oriente por supuesto eso trasladaría problemas a oriente dice otra vez como dije ahorita no es que los impactos desaparecen ¿a dónde viven los dueños? o por ejemplo en estos días no sé si se enteraron hubo una polémica así muy grande porque empezó una siembra de árboles con un montón de árboles pues desde la gobernación y desde la alcaldía tener un árbol siempre es bueno ¿cierto? pero hay que saber dónde tenerlo porque por ejemplo en un valle con los problemas que tenemos aquí una cantidad de árboles más impuesta puede incluso empeorar las condiciones de calidad del aire sí no sé no sé si me estabas preguntando estabas atumiendo piensen en lo siguiente voy a otra vez no voy a entrar como en los detalles termodinámicos pero voy a poner el siguiente ejemplo si yo la olla que les dije ahorita que yo prendía ¿cierto? es como tener hagan de cuenta que tener el sol allá arriba prendido alumbrando la superficie es como tener el fogón calentando de a poquitos entonces la atmósfera se empieza a mezclar resulta que si yo pongo eso el hecho de que la atmósfera se mezcle hace que se lleven los contaminantes ¿cierto? hacia otros lugares limpia la atmósfera del valle si yo pongo árboles puede pasar que ese calentamiento de la superficie se disminuye porque los árboles absorben parte de esa energía y si ese calentamiento se disminuye entonces la atmósfera se mezcla menos y si se mezcla menos entonces puede que transporte menos otra vez no se vayan a ir con los mensajes que yo estoy diciendo que no es bueno sembrar más lo que hay que hacer para sembrar esos árboles es estudiar bien dónde sembrarlos y cómo sembrarlos ¿cierto? porque dadas las condiciones que nosotros tenemos aquí en el valle sembrar los árboles así como porque sí puede llevar a que bajo el efecto de la radiación solar la atmósfera no se mezcle tanto entonces tengamos problemas de contaminación que duren más ¿cierto? entonces esta la pongo aquí no porque no sea buena sino porque hay que saber bien cómo hacerlo y eso como se hace pues estudiando midiendo usando modelos o sea respondiendo a la pregunta antes de ir y poner los árboles como así ¿cierto? y esto digamos ha estado como muy en tema en estos días porque llegaron un montón de árboles y francamente esos árboles se están sembrando como más o menos donde haya un espacio pues entonces digamos que esta es una pregunta bien esta es otra ¿la crema qué? la de baba de caracol como medicina que siempre se ha gobernado eso siempre tiene completidades en las que se trata esta es otra esta es otra que ha aparecido siempre la de los techos verdes o la de pintar una ciudad de blanco ¿cierto? que porque eso cambia ciertas cosas con la radiación que llega pues yo creo que ustedes han visto que hay muchos árboles incluso muchas tendencias en arquitectura en muchas partes que ya los techos son verdes otra vez ¿cómo vaya a funcionar esto en el valle? si va a servir si no si vale la pena eso hay que estudiar ¿cierto? todos estos son como ideas que están ahí en el quintero y la idea pues de trasladar la industria y lo de los planes de control de emisiones que es todo un desafío ¿cierto? estas son como preguntas que ha abierto en términos de calificación urbana yo siempre he creído en lo que estamos hablando ahorita y es que para mí es clave que la gente se entere ¿cierto? que la gente sepa qué es lo que pasa que la gente sepa que las emisiones son importantes por supuesto si no no tendríamos el problema pero que también están moduladas por otras cosas o sea eso hace que la gente tenga como pues que las personas en el valle tengan como una visión más grande y incluso esa visión más grande es la que da ideas ¿cierto? ideas para discutir ideas que se maduraran en el tiempo por ejemplo que los eventos de ventilación restringida son dinámicos entonces que eso cambia las horas del día que eso cambia a lo largo del año entonces que dado ese dinamismo yo puedo tomar decisiones por ejemplo ¿a qué horas monto en bicicleta? ¿cierto? si yo tengo que ir a la universidad o tengo que salir a trabajar y puedo más o menos manejar mi área entonces yo decido a qué horas monto en bicicleta o a qué horas emito más o emito menos ¿cierto? otra vez si se quieren medidas como el pico y placa o si se quieren otras medidas diferentes pero que apunten como a control de emisiones teniendo esto en cuenta ¿cierto? otra vez porque la medida de pico y placa fue pensada fue como una decisión de movilidad ¿cierto? la atmósfera no es ajena a lo que pasa en superficie ¿cierto? o sea todo lo que nosotros hacemos aquí eso de emitir eso de cambiar los materiales de la superficie afecta la evolución de todos esos fenómenos que mencioné ahorita y entonces afecta su interacción y en función de eso afecta como la ventilación del bache y por supuesto estamos estamos trabajando y seguiremos trabajando mucho en monitoreo y en modelación porque otra vez el conocimiento de que esto está pasando pues es es lo que nos tiene lleno de duda lo cual es bueno ¿cierto? hace 5 años digamos que problemas de calidad de la vida no se ha hablado o no digamos uno era con una tosecita todo el tiempo pero no pues como que nadie le decía no eso puede tener que ver con la contingencia nada que ver ¿cierto? o ya hace más años menos entonces ¿en qué hemos mejorado en esto? y esto nos ha llevado hacia un mejor entendimiento lo cual yo creo que es fundamental pues si no solo un entendimiento de los que trabajamos directamente en eso como nosotros sino de personas como ustedes de la persona que nos encuentra en la cafetería de la persona con la que uno conversa eso es como ir expandiendo como una idea más general de la situación porque eso es lo que nos permite otra vez tener ideas y pensar en soluciones pues que no ninguna es fácil ninguna es fácil ni en el mediano ni en el corto plazo esa es como mi motivación de venir aquí a conversar con ustedes de estas cosas muchas gracias por invitarme a la vez ¿de pronto saben cuándo va a ser el placer pues cuándo en octubre o septiembre va a ser como el segundo pico del plazo lo que no se sabe todavía es qué tan fuerte va a ser pero eso tiene mejor dicho ustedes pueden esperar que los episodios más críticos de contaminación aquí en el valle de Aburrá son por allá en marzo abril y por allá en septiembre octubre porque es cuando tenemos la cetacida aquí encima entonces eso restringe ciertas cosas pasan ciertas cosas con eso miren por ejemplo les cuento un efecto combinado de esos fenómenos que mencioné ahorita miren que la contingencia de este año no fue tan fuerte fue más fuerte la de hace dos años que ha sido la más fuerte de todas las que hemos medido esa fue muy fuerte porque claro se combinó el efecto de la cetacida así teníamos las nubes aquí encima y estábamos saliendo de una temporada del niño como estábamos saliendo de una temporada del niño las lluvias se demoraron más en llegar al baño entonces se demoró más como en empezar la época en la que uno dice empezó a llover se demoró más y pasó que la atmósfera hagan de cuenta o sea hagan de cuenta que es como si uno cerrara la llave la atmósfera era como quieta entonces el niño hizo que se intensificara el efecto de la cetacida entonces la atmósfera aquí en el baño era como quieta entonces claro todos los contaminantes salían salían y entonces se alcanzaron niveles muy altos este año no estaba el niño entonces se tuvo contingencia pero no fue tan fuerte porque el efecto del niño no estaba presente o sea hace dos años vivimos muy bien como el efecto combinado de esas dos cosas de gran escala yo quería decir que porque me pasó pero cuando hablaste de las épocas de que va y viene y el sábado estoy haciendo pues es un curso de astronomía y los movimientos del sol son así pues es como hablando de lo mismo el sol va y viene estaba uno aquí pero en otras en las mismas épocas son los los ah no claro el ciclo anual pero si me entendes pero es que eso pero es súper bonito como esa relación también que uno cree que no tiene nada que ver pero es que Andrés esta práctica de nubes se mueve con el sol con el ciclo anual del sol eso entonces es súper bacano porque uno lo suele hablar y es como los mismos que va bien si las épocas están acá son estas septiembre marzo solsticio solsticio pues pero pero a lo bien que y lo voy a decir así pues porque por eso lo quería decir es como esa desconexión que tenemos también nosotros ahora con ese con ese movimiento y con la tierra pues es como algo tan simple como que el sol pasa por acá y el sol pasa por acá empieza allá y termina por allá pues y tiene relación con eso entonces es como como que yo lo vi hablar a él el sábado y a vos hoy esa partecita y era pues los puede poner unilámica igual sube baja claro si tiene todo que ver pues como se mueve esa tanda de no decir todo cual con el ciclo es como obvio que tiene que ver pues de eso sabe pues mucho más esteo inclusive pero si o que eso es como obvio que tiene que ver pues son las mismas épocas suben estas épocas son lluvia y tal y todo eso está relacionado con los movimientos planetarios entonces es como lo poniendo la empresa sería no aunque el monitoreo es más eficiente y se puede trabajar o tratar de entender de estas maneras yo creo que el control no ha dado para que empiece a bajar ¿a qué voy? yo tocamos para tipo ciudad de México normalmente donde se tiene que disparar a la arma hasta que la gente lo saque ¿qué tan eficiente es el pronóstico actual del CIATA para disparar a la armas en la ciudad? pero ahí tocamos dos problemas uno en la escala de horas y otro en la escala de dos horas pues dos horas que requeraba inclusive un día un día ¿qué decir? dadas las condiciones de hoy el CIATA es capaz de decir que la gente mañana no salga porque va a estar disparada a la arma en todas las paredes no nuestra capacidad de pronóstico todavía no es muy alta pues digo nuestra pues desde nosotros las universidades y desde CIATA mejor dicho lo que en este momento es el CIATA es que va haciendo un monitoreo de lo que va midiendo ¿cierto? entonces hay unas estaciones claves que son estaciones que por su ubicación digamos siempre son las que se usan como para rastreo entonces lo que se hace en este momento es que se hace un análisis de las condiciones meteorológicas o sea usando diferentes herramientas y diferentes fuentes de las condiciones meteorológicas que se esperan para el valle versus como están las emisiones y como está creciendo la concentración en estas estaciones y digamos juntando esa información el CIATA corre el riesgo o no de lanzar una alerta ¿cierto? de todas maneras es una alerta muy informada otra vez no es adivinando sino que es usando incluso para hacer un meteorológico se usan diferentes fuentes en diferentes escalas espaciales ¿cierto? que uno el radar o sea se usa el radar meteorológico como vienen los frentes de nubes esto tiene todo que ver con el papel de las nubes entonces como viene el frente de nubes y como está creciendo la concentración en las estaciones entonces las estaciones están alcanzando un nivel y viene un frente de nubes que va a viajar sobre el valle de X horas vamos para contingencia pues para un episodio fuerte de contaminación todo por hacerse este daño claro todavía mejor dicho hemos mejorado mucho hemos mejorado mucho en pronóstico y en capacidad como de entender que va a pasar en las próximas horas pero tener un esquema de pronóstico bien montado bien implementado que involucre por ejemplo un modelo que a la par se esté alimentando y esté haciendo pronósticos a horas eso es como en lo que estamos pero todavía falta mucho y en la red de medición también es que ha crecido mucho pero mucho en comparación con lo que había todavía no se puede decir que sea una red muy buena es que no no creo la oportunidad por mencionar algo con relación a lo que decía María José en cuanto a la comunicación yo creo que había un almuerzo gratis que me gané cuenta de antes allá en la se lo dijimos al presidente de la amplia de la planta militar porque a los políticos les está asusto las contingencias de la planta porque es una decisión muy verdad que están en cambio y dicen prohibido mañana sacar un carro o que saquen un comunicado que digan que en Medellín el aire está muy malo que eso afecta el turismo que la reputación de la ciudad entonces eso se vuelve todo un tema de ciudad y económico y etcétera entonces es muy complicado lo que le dijimos esa vez es que eso también es un problema de comunicación no es un problema ambiental o sea la ciudad hay que diagnosticarla de todas maneras si una cosa es el lenguaje de nosotros la comunidad digamos académica o lo que sea midiendo eso pero eso es el que transmitirlo bien a la sociedad por ejemplo es muy incómodo una comunidad es incómoda aunque sea a nadie le gusta que le podían hacer algo sacar el carro por ejemplo pero en la medida que la gente vea eso como algo que se está cuidando su salud etcétera que de verdad eso se interiorice uno más bien lo agradece o sea es como como el huracán ahora famoso a nadie le gusta evacuar su casa a quien le va a gustar salir corriendo a los corotos y perder todo pero si a uno le dicen con dos días le has pedido este huracán y finalmente eso o casi que morirse ahogado uno antes agradece que lo obliguen a evacuar es lo mismo pues estamos hablando de una condición de pintar no nos va a matar todos de una pero en el largo plazo los problemas de salud sí pueden ser migrados entonces en la medida que se enseñe mejor eso que la gente asuma lo de la calidad del aire que es una cosa que de verdad le incumbe y que es un beneficio de la salud de uno de los hijos etcétera entonces una mayoría de esa contingencia ambiental prohibido tal cosa sino que de otra gente así como mayor gente que se puede estar entre esas cosas es decir chiquito que no se está sobre toda la comunicación debería ser como el ejercicio de cómo se le dice a la gente o sea es muy distinto de la contingencia ambiental que podría sacar un carro a inventar una medellina pues es como el día del aire no existe el día de la tierra o el día del ajo y entonces uno me dice prohibido sino que vamos a hacer en medellín limpieza del aire el día del aire el día del actor y lo hacemos cada tanto y se puede la orientación de los que nos pensaba yo estaba pensando eso y eso funciona de modo sí pero sabes que como que entre más en esos días estaba pensando en eso y entre más comunicados estamos menos comunicados es súper raro porque ya sentimos que con las redes nos comunicamos súper bien entonces le dejamos la tarea a las redes y es verdad que las redes no comunican ni mierda y cada vez menos porque ahora es publicitaria la cosa no, en serio desinforma no, pero la desinformación es una cosa el asunto es comunicativo ya las cosas ni se comunican porque es provecho de ellos cobrar porque a vos te comuniques es la publicidad de Facebook ahora es la publicidad de las redes se está volviendo eso entonces ni que era le interesa que lo tuyo se vea es más lo bloqueo para poder cobrarte cuando publicites eso por ese lado y es una confianza como en las redes que con estos negocios yo la he vivido y es muy raro porque va como en decadencia toda esa comunicación no se comunica y ahora en los periódicos nadie le cree a los periódicos o sea, ¿quién le va a creer al colombiano? por favor ¿quién le va a creer a gente? ¿quién le va a...? pues si me entendés hay un problema comunicativo serio o sea, serio ¿quién le va a creer a la alcaldía? o sea, no le creemos ya ni a la alcaldía cuando sacan una valla el papa cuando sacan una valla con errores ortográficos donde hizo 13.000 mil o sea pues a lo bien el problema comunicativo se está volviendo algo demasiado grave y entre más comunicados estamos estamos menos comunicados yo creo que estamos llegando a un cuello de botella muy pesado porque no hay por dónde llegarle a la gente pues si uno quiere hacer una información masiva es que díganme ¿por dónde la harían? ustedes quieren comunicarse con toda la población ¿por dónde lo harían? ¿por dónde? ¿cuál es el medio que usarían? el peor ¿qué Facebook te...? vos crees que te escuchan tus amigos y ni ellos te escuchan ¿por dónde lo harían? en la calle ¿no? ¿vos que estás hablando de eso? ¿por dónde lo harías? alcaldía ¿por dónde haría la alcaldía tan? yo creo que por eso lo dije eso creo que es un problema de comunicación sí pero lo que quiero pues esto es como un desahogo porque lo que quiero hacer ver es es que el problema comunicativo va más allá de lo que yo quiero comunicar sino que el mismo medio ya me está entorpeciendo la comunicación por todos lados porque es que ya no listo televisión yo creo que sigue siendo pero es que los costos de la televisión son ridículos son impagables para cualquier cosa o sea la alcaldía lo puede hacer pero son impagables ¿y hay mucha gente como usted que ya no ha entendido? que no tengo pues y hay muchos que no tenemos pues pero pues si además es un asunto inmediato que es lo mismo de las redes lo veo si estoy ahí si no estoy ahí no doy nada es es más grave que termina siendo muy relevante para esto porque es la única manera de convencer a la gente que la gente ponga el cubo de la chimenea en el cubo no porque lo obligan sino con algún grado de convicción de que yo no sabía lo de la noticia de que pararan en los paraderos me enteré hoy pues no tenía ni idea que ya había la ley de que pararan en los paraderos no tenía ni idea y eso que yo me asomo en los periodos no tenía ni idea no se apodian no se apodian no se apodian no se apodian es estudiante de Biología y asesor del Zoológico Santa Fe, asesor científico, si alguien no le llegó el tarjeto está por allí, bueno, de nuevo muchas gracias, y obviamente ya Ángela, feliz noche.